Hola, tengo estas pestañas, son de la línea AND Accessories, perdón si no pronuncio bien Voy a tratar de despeinarlas, lo que hacen para que se vean un poquito más naturales No tengo el cepillo que es para separar las pestañas, pero tengo varios de estos que quedan de rímel Voy a ver si con alguno de estos me funcionan Yo he visto que las peinan Ay, tiene un cabellito Las peinan, las peinan así varias veces para hacerlo Y no creo que si necesito el... A ver, ahorita vemos, necesito la brochita para pestañas, si es que no la tengo Si, yo creo que si la necesito Si, no se va a poder, a ver, vendemos con otro Y es que las quería usar mañana Para hacerles un video Y bueno, aprovecho rápido para comentarles que hay un sorteo Pueden ir al Instagram oficial de AND Y ahí verán un videito que explica Que tienen que subir ya sea a YouTube o a Instagram, me parece Un video precisamente haciendo esto Y colocándose las pestañas Mostrando como se les ven Para que puedan participar en un sorteo El tercer lugar, que recuerde, es un... Una cajita como las que me llegaron, me parece Hace tiempo, con productos AND Hay una cajita organizadora, me parece, para maquillaje Y una cosmetiquera No, no recuerdo exactamente, pero Pueden ir al... Al Instagram oficial Y ahí van a encontrar el video Y ahí les explica súper bien La mecánica para el sorteo Y bueno, sí, necesito el cepillito Voy a seguir buscando el cepillo Cuando lo encuentre, pues les sigo grabando Porque sí, miren, no se puede Seguiré buscando el cepillo para poder Y también viendo más videos para hacerlo bien Porque qué tal si no lo estoy haciendo bien Continúo, bye Ya vi, es así, pero haciéndole Como movimientos Sí se puede con este No se va a terminar de grabar, pero bueno Es así De hecho ya se nota un poquito la diferencia, ¿no? Pero voy a seguirle haciendo Yo ya las despeiné No sé si se note la diferencia Estas no están despeinadas Y estas sí, miren Aquí sí se nota la diferencia Tengo que hacerle con el cepillito Por unos dos minutos Ven, no se caen Ya mañana me las pongo A ver qué tal me va Pero vean Quiero que vean la diferencia Sí se nota, ¿no? Estas no les hice nada Y estas sí Se ven con más volumen Y un poco más rizadas A ver qué tal me va mañana Porque sería mi segunda vez Usando pestañas El recuerdo son las pestañas A, N, D Y bueno Yo continúo Bueno, ya las usé Estas son las, este Las nuevas Las usadas Aún no las limpio Las tenemos que limpiar Quita el pegamento Pero quería Comentarles algo Cómo les No recuerdo si les dije Les lo mencioné Era mi segunda vez Usándolas Y creo que me faltó Un truquito Que es hacer las pestañas Como que Curvearlas un poquito Porque Igual Era medirlas antes Y ver si me quedaban Si no cortarles un poquito Y yo no hice eso Se me pasó Por las prisas también Pero me gustó el resultado Entonces, este Sí, las Como que las Curvea No sé Les van dando forma Y yo no hice eso Entonces me costaba trabajo A la hora de 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 pegarlas Como que se zafaba Una esquinita Pero de ahí afuera Pues es cuestión de práctica Me gustaron Son Son pestañas Súper Súper Económicas Y Les recuerdo Que les dejo el link Para que ubiquen Un distribuidor O donde Donde los pueden conseguir Igual en la página Las pueden conseguir En la página De A N D Este No encontré El pegamento Pero Este pegamento Se me hizo Súper Súper Práctico Es un Pequeñito Lo puedes llevar En tu maletita Aunque también me dejan Uno Tipo Frasquito Igual también está Pequeñito Y está súper práctico Y no recuerdo Si manejen También Como tubito Tengo que buscarles Les voy a dejar Fotitos De 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 los pegamentos Si puedo De 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 todas las pestañas Porque tienen Una variedad Muy grande Tienen Es el El número Diez Pero tiene más De ¿Se rompió Uno Del ojo? Sí mi amor ¿Se rompió El conejo? Sí ¿Se rompió A Nami? No Perdón Es mi nena Este Tienen Pues con Este Con más volumen Con menos volumen Menos pestañas No sé Ya depende del gusto De cada quien Pero se las recomiendo Me gustaron muchísimo Me gustó el resultado En Instagram Ya les subí la foto Y les dije Que les iba a subir El video Al día siguiente Y de eso Ya ha pasado Unos cuantos días Pero bueno Aquí está Lo prometido es deuda Aquí está Espero que les guste Pues hice el intento De 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 hacer ese Tipo mí Pestañas tipo mí Y creo que sí 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 me resultó Me gustó Se vio la diferencia De Esas No No les hice nada Con el cepillo Tal cual vienen Y las otras Ustedes ya lo vieron Por el orden del video Y bueno No me queda nada más Que despedirme Y agradecer a A N D Accesories Por las pestañas Por las Este Los aplicadores Que también ya les hice video Igual me gustaron muchísimo Y en esa ocasión Olvidé mostrarles Pues la aplicación De las esponjitas Así que se las voy a mostrar Al final también Terminando esto Les voy a mostrar La aplicación Para que no No piensen que Que las usé Y que Más bien que no las usé Y sí Miren Son estas esponjitas Súper Eso De hecho Vean Está usada Está usada Si las uso Porque me gustan Son súper prácticas Son Tienen Este La firmeza Adecuada Se pueden doblar Por ejemplo Para Este Los ojos No sé Para llegar a ciertas áreas Me gustó Y bueno Esto fue todo Gracias a N D Accesorios Por los productos Que me enviaron Bye Bye Cuídas T poisoned Nun encontréi foto.